...de nuestra ciudad, obviamente con esto de que se conoció en la mañana de hoy que un decreto que yerba su firma habrían desplazado a Eduardo el Conejo Sosa como director de obras sanitarias. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? El cumpleaños fue suyo ayer, pero las sorpresas se las llevan otros hoy. ¿Cómo? Que el cumpleaños fue suyo ayer, pero las sorpresas se las llevan otros hoy, digo. No, no hay sorpresa, está todo tranquilo. A ver, concretamente, ¿cuál es la decisión que ha tomado? La decisión es, bueno, nosotros tenemos un maestro mayor de obras, en obras sanitarias, y la decisión política fue pasarlo a planeamiento. Nosotros en obras sanitarias teníamos dos jefes, dos jefes. Uno que es Chiche de Simone y el otro el Conejo Sosa. Dos jefes, uno jefe de obras sanitarias y el otro que fue dispuesto ahí en algún momento, que era jefe de Corralón. Entonces, teniendo dos jefes, ante la necesidad de contar a alguien en obras sanitarias, perdón, en planeamiento, con título de maestro mayor de obras, se dispuso el traslado. Nada más que eso. ¿Y es el único maestro mayor de obras que tiene la municipalidad trabajando? No sé, ahí tengo dos jefes y tengo maestro mayor de obras. Obviamente uno necesita que la cosa empiece a funcionar correctamente en obras sanitarias. Se lo pregunto porque como usted ayer mencionaba, sus recorridas por distintos puntos de la ciudad, y que había comenzado a observar algunas cosas que no le gustaban. Danilo, vos también caminas la calle, y yo como le decía al señor Sosa, uno camina y ve una pérdida de agua un día, pasás al otro día y la ves la pérdida de agua, pasás a la semana y ves otra pérdida de agua, pasás al mes y ves otra pérdida de agua. Viene un ciudadano y te dice, ¿y qué pasa con las conexiones? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Yo entiendo las justificaciones del señor Sosa, entonces le digo, bueno, decime todos los memorandos que mandaste, porque yo realmente acá, ante la situación que vos me decís que el personal no te responde, que hay una falta de insumo, digo, bueno, quiero ver todos los memorandos que mandaste para esa situación. Realmente no los veo, no los encuentro. Entonces, creo que hay que dar una vuelta de tuerca para tratar de que esto empiece a funcionar correctamente. O sea, entonces, ¿se necesitaba el maestro mayor de obra o había una necesidad y un cambio en el jefe del área? Las dos cosas. Necesitamos el maestro mayor de obras y necesitamos generar un cambio. Claudio, ¿y qué pasa administrativamente? Porque yo decía esta mañana, él es un director de carreras de la municipalidad. No, no, director no. O sea, Fernanda cuando se asumió, se puso un director, que fue el señor Escolio. Sí. Claro, recuerdo que Julio Escolio estaba... Julio Escolio. Con una persona súper correcta, muy trabajadora, y desgraciadamente por X motivo tuvo que renunciar. Entonces, siguió manejando la inercia, de la inercia, de la inercia, siguió todo lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que es hora de generar algún cambio que sea beneficioso para la ciudadanía. Ajá. Te lo preguntaba porque, digo, o sea, yo tengo entendido que él es de carrera, y obviamente uno sabe que cuando son en ese rango debe intervenir el Consejo Deliberante, que es en todo caso el que remueve o aprueba o no. Con la aprobación del Consejo o la promoción. Acá interpretemos una cosa. Sí. Acá interpretemos una cosa. Son empleados del municipio. Sí, sí. Son empleados del municipal. O sea, nosotros no le vamos a tocar el sueldo, nada, nada. Simplemente el departamento ejecutivo que tiene potestad pide y exige un cambio de área. Nada más que eso. Claro, yo como le dije al señor Sosa, dos cuestiones. Claro, pero dentro del organigrama ya no va a figurar como jefe de obras sanitarias y no va a figurar ahora dentro del plano de planificación. No, no. Vos fijate el señor Decimone. Sí. No era jefe de obras sanitarias y sigue figurando como jefe de Corralón. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con ese criterio el señor Decimone tampoco podía haber pasado en su momento. Ajá. Sin embargo pasó. Ajá. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, por supuesto. A ver, yo te lo pregunto desde el lado administrativo. Mirá, hay dos cuestiones. Dos cuestiones que surgieron que realmente me movilizaron con el diálogo del señor Sosa. Primero me dice, hey, Claudio, si vos me estás perjudicando porque yo tengo una empresa y no puedo trabajar en... porque tengo una empresa de planos, no puedo trabajar en planificación. Bueno, en planificación no hará planos, como dice Martín Genú, pero no lo vamos a perjudicar. Segundo me dice, mirá, si me hubieras dado la Secretaría de Obras Públicas yo te la acepto inmediatamente. Bueno, bárbaro. Después, en otro diálogo que fue muy gracioso realmente, me dice, pero Claudio, yo guardo mi camioneta en el tanque, ¿la podré seguir guardando? Y si le digo, ese va a ser el condicionamiento del pase. Realmente hay cosas que no, 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 son inentendibles, ¿viste? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, la realidad es que la decisión, como le dije al señor Sosa, está tomada, él tiene la potestad de consultar con todos los abogados que considere necesario, y en un momento me dice, bueno, yo me voy a pedir parte de enfermo. Bueno, está bien, si estás enfermo, pobre, no podés trabajar, pedilo el parte de enfermo. Y nosotros instrumentaremos todos los recursos legales para determinar si la enfermedad es válida o no. Por eso era que yo te preguntaba si, en este caso, la decisión estaba totalmente avalada, porque digo, obviamente, la información que me llega es que recurriría a un asesoramiento jurídico. Y que sí, tiene toda la potestad, obviamente. Nadie le va a impedir que consulte con algún abogado, está en todo su derecho. No, no hay ningún problema. O sea, ¿cómo le voy a discutir eso? ¿Cuándo firmaste el decreto? ¿Cómo? ¿Cuándo firmaste el decreto? Y antes de ayer, creo. Ajá. En este proceso, digamos, y también de cambios que obviamente se van a profundizar, digo, el decreto una vez que se firma, evidentemente ya tiene su efecto, digamos, aquí no hay... Sí, tiene que cumplirlo y si no pasa, tendrá las sanciones pertinentes. ¿La fecha es el lunes? Exacto. O sea, el lunes ya... Creo que habíamos dicho el primero de noviembre, no me acuerdo exactamente. Ah, con fecha primero de noviembre. Primero de noviembre, sí. O sea, el jueves próximo. El jueves próximo. Jueves o miércoles. Primero de noviembre. Ajá. Claudio, a partir de ese momento entonces debe comenzar a desempeñar sus tareas en planificación. Exacto. Y para la designación de Desimone, ¿hay que hacer otro decreto? Nada. 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 Ya estuvo Desimone hablando con Genú, se le pautó determinadas cosas, empecemos a trabajar seriamente y respuesta al vecino, de respuesta al vecino. Eso es fundamental. Y si no cumple el señor Desimone, bueno, irá otra vez al corralón o a algún otro lado. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo hace también el empleado municipal si no hay recursos? Porque muchos también dicen, y no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, porque no tenemos los recursos necesarios. Esa es la excusa fácil. Esa es la excusa fácil. Vos no me podés decir, por ejemplo, en el hospital, de que no tengo alcohol. El alcohol sale dos mangos. Entonces, hay una falla en el mecanismo de compras y habrá que ahondar un poquito más a ver qué es lo que está pasando con eso. O sea, ya hace rato, bueno, ahora Genú está trabajando en un mecanismo que sea un poco más expeditivo. Yo la otra vez había planteado a Fernanda la necesidad de que haya una oficina de compras en el hospital para que se compre en tiempo y forma. ¿No crees que esto puede tomarse también como una persecución política? Porque, digo, ¿sabés que en el último tiempo cuando se hicieron cambios, esto fue lo que se marcó en varias personas que fueron trasladadas de áreas y demás? Perdona, justo no... No, no, que digo, que no crees que los pueden salir a acusar de una persecución política en base a estos cambios que ustedes intentan hacer, digo, porque... No, 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 son decisiones políticas, o sea, obviamente que si la política no genera cambios para bien del ciudadano, no sirve. O sea, a mí me... estoy acá para cambiar algo, si no, me quedo en mi casa. O sea, no sirvo para estar... Si yo veo una cosa, por ejemplo, ahora vemos que hay determinadas cuestiones con los motores. Bueno, ahí ya me hace Doría Letrada que empecemos a investigar un poquito, ¿viste? ¿Con los motores? Sí, hay algunos motores que se mandaron a reparar... ¿Motores de qué? ¿De maquinaria? Sí, de maquinaria. Entonces, bueno, ahí se va a investigar. Yo quiero que empiece a investigarse todo. Pero para, 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 para. ¿Qué pasó con los motores? Bueno, ahí se pidió un presupuesto, después, cuando van a retirar los motores, ese presupuesto está superinflado. Bueno, gracias a buenos empleados... ¿Estos superinflados? Sí, porque decía, bueno, que... Dicho por, ya te digo, buenos empleados que fueron, constataron, que saben de mecánica, dicen, pero vos me ponés que está roto el ciguñal y yo lo veo acá el ciguñal que está intacto. ¿Cómo me pasás eso? Vos me ponés que el turbo no está funcionando bien. Y bueno, entonces yo quiero ver ese empleado que vaya a asesoría letrada, que diga a ver qué es lo que detectó, a ver quién fue el responsable de que mandó a determinado lugar el motor. Bueno, quiero investigar un poquito. Yo no estoy juzgando ni diciendo que hay alguien culpable de algo. Quiero ver por qué se manda a una persona que está mandando... Está diciendo cosas que no conocen. ¿Alguna sospecha tenés? Porque evidentemente si no, no pedirías esto, digamos. Y bueno, quiero ver cuál es el circuito. Quiero ver cuál es el circuito. Quiero ver quién mandó, por qué lo mandó, qué criterios tuvo. El árbol de toma de decisiones, vos marcás cuáles son las prioridades. Prioridad número uno es que el motor esté bien arreglado. Prioridad número dos, que sea un costo accesible. Entonces, vos lo ponderás como vos quieras, pero la realidad es que cuando vas a buscar el motor y te dicen esto, y vos mandás a alguien idóneo y te dicen, mirá, no, no, corresponde, no corresponde. Y bueno, quiero ver cómo está el circuito, nada más. Ahora, con esto, ¿vos creés que hay tal vez algún retorno? No, 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 no creo. No, no creo. No, yo creo que puede haber que... Pero te pregunto, si los presupuestos están súper inflados, ¿a quién benefician? No sé. Por eso estoy pidiendo esto, quiero ver cómo es el circuito, nada más. Esto tiene que ver también con la reparación. Yo el otro día pasaba por un lugar y dije, ¿cómo puede ser que haya vehículos municipales abandonados en completo estado de abandono, que hace tiempo que están para reparar en un taller mecánico? Y yo digo, todavía están como prácticamente tirados en la calle. Sí, y bueno, hay que ver cómo es el circuito, ya te digo. ¿Sabías de eso? Sí. ¿Que hay algunos vehículos que todavía están para reparar? Sí, 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 sí. Alguien tiene que ser responsable, ¿viste? Vos quedate tranquilo que estoy hasta el 30. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Que sigas bien. Hasta luego. La palabra del doctor Claudio Maroli hablando con nosotros. Entre ayer y hoy, han hecho las declaraciones más explosivas, pero además, ha movido el avíspero de tal manera, movió el avíspero de tal manera, que yo imagino que unos cuantos deben estar corriendo en este momento a ver qué está pasando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.